Me encuentro aquí en la represa de Pau, en Ecuador, cerca a dos horas, dos horas y media de Cuenca, para el mundo al día con gloria, febrero 27, 2015. En la ciudad de Quito, la capital del Ecuador, aquí nos encontramos con la evidencia de la iglesia La Merced, para el programa El Mundo al Día con Gloria, narrando Gloria Reyes Barros. Para El Mundo, estas son las calles de Quito, marzo primero del 2015, es alrededor de las cinco y media de la tarde, nos encontramos con una temperatura más o menos 65 a 70 grados Fahrenheit, El Mundo al Día con Gloria, recorriendo las calles de Quito, la capital del Ecuador, el centro histórico de Quito. Chao, chao para todos mis amigos, para todos mis seguidores de las redes cibernéticas, les habla Gloria Reyes Barros, chao. Esta casa, esta es la parte posterior de la presidencia, de la casa presidencial, de la casa blanca aquí en Ecuador, Quito, recorriendo las calles de Ecuador, les habla Gloria, chao. Buenos días. Es el día febrero 25 del 2015. Me encuentro aquí en el hogar de ancianos con la madrecita Sor Rebeca Barzallo. Quisiera rogar y abrir, que se abran los corazones, que también hay gente que necesita, también hay gente con quien compartir, manos que dan, manos que reciben. Entonces, a Dios rogando y con el mazo dando. Qué lindas palabras, madre. Y a todos ustedes que tengan la oportunidad de verme, de ver a través de estos medios, con mi programa El Mundo al Día con Gloria, no solamente Gloria llegó aquí, sino que vamos a traer la gloria del beneficio, la gloria de la ayuda, del apoyo, que cada uno de nosotros podemos hacer. Si solamente los que nos encontramos allá, fuera de nuestra patria, nos damos cuenta las necesidades que tienen en cada uno de los lugares, pues solamente un dólar por cada uno traeríamos a hacer, a dar la ayuda que en realidad esta comunidad, este ancianato necesita. Madre, podría darle su información a través de esos medios, cómo puede llegar la dirección y un número de teléfono, a quién se puede localizar y a través de quién podemos hablar. Al 82, 2893, con Zorrosa Ruiz, la superiora de este hogar. Me encuentro este día aquí con los ancianitos Cristo Rey. Voy a hablar con ellos. Ustedes saben que no solamente les quiero llevar el mensaje de todo lo bueno. Esto es parte de la bondad, parte de lo bueno. Con mi programa El Mundo al Día con Gloria, viene a dar una donación. Esta es una elevación, se ve como una cara que está acostada. Me encuentro en Cajas, Cuenca. Para el programa El Mundo al Día con Gloria, es de Cajas. Es vida, esto es Ecuador, Ecuador Only One. Qué belleza, una catarata natural. Aquí en dirección a las represas eléctricas. Con El Mundo al Día con Gloria, un saludo. Gracias. Habla Gloria Reyes Barros. Gracias. 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 Gracias.